Bienvenidos a un nuevo vídeo de temática oscura, macabra, espeluznante en esta semana de Halloween 2020 Aunque estéis viendo esto en 2043, sois más que bienvenidos Hoy voy a hablar de algo realmente terrible, de esa historia oculta, oscura Que es muy importante que conozcamos para no repetir errores similares Además estoy hablando de una historia que no va muy lejos No tenemos que ir a la edad media o a la edad clásica o incluso en la prehistoria Estamos hablando de algo que sucedió a finales de los 30, principios de los 40 Estáis acertando algunos, los más cultos, los más leídos, los más instruidos Estamos hablando de la época de la segunda guerra mundial Pero este vídeo no va a ser un vídeo bélico Va a ser un vídeo en el que se va a hablar del Escuadrón 731 Un programa en teoría de investigación científica y de desarrollo armamentístico Que en realidad era un programa de tortura y de experimentación con humanos Como jamás se había visto y espero que jamás se vea Comenzamos Nos vamos a principio de los años 30 a... ¿A qué país diríais? Un país que al final le voy a tener que pagar una tasa para hablar de ellos Nos vamos a Japón Que son los creadores del Escuadrón 731 Y os puedo asegurar que estamos hablando de algunos de los mayores crímenes de guerra Que jamás se ha cometido en ninguna guerra de la historia Quiero que entendáis que hay un Japón antes de la segunda guerra mundial Y un Japón después de la segunda guerra mundial Después de perder la segunda guerra mundial Todos tenemos la imagen del japonés friki, del japonés otaku Del japonés intelectual, del japonés súper bien educado Del japonés que tiene miedo de todo Tenéis que meteros en la cabeza de que el japonés de antes Era un japonés guerrero, imperialista Japón ha puteado a China durante cientos de años Aunque China fuera muchísimo más grande Quien mandaba ahí, quien iniciaba las guerras en muchos casos Era Japón, Japón tenía una política extremadamente imperialista Japón, y esto es importante que lo recordemos Se alió con Hitler Se alió con los nazis Eran supremacistas Y aún en algunas cosas les queda un poquito de ese supremacismo De ese racismo ahí Pero bueno, eso lo daría para otro vídeo Una de las unidades más temidas de toda la segunda guerra mundial Eran los cazas kamikazes Es decir, esos pilotos que estaban destinados a morir A inmolarse en cualquier sitio A chocar su caza Tenéis que comprender esto para que este vídeo os entre bien Los japoneses eran capaces de todo Una comunidad muy gregaria Todo por el pueblo Todo por el concepto de la nación, del estado En estos países es donde más lejos se puede llegar en este tipo de cosas Cuando digo este tipo de cosas Me refiero a crímenes de guerra Porque lo que vamos a ver ahora son crímenes de guerra tremendos Escuadrón 731 A finales de los años 20, principios de los años 30 Japón tenía claro que el futuro de las guerras era un futuro bacteriológico Y no estaba demasiado desencaminado Viendo lo que está pasando este año Como un virus, un pequeño virus Puede paralizar todo el mundo No es para dar ideas a ningún país Los conspiranoicos ya están palotes Esto es lo que ha pasado en 2020 Bueno, esto también es otro tema Y antes de hablar del Escuadrón 731 Tengo que hablar de la persona que lo lideró, que lo pensó, lo ideó Y es el cerebro de todo Shiro Ishii, líder del Escuadrón 731 Fui una de las peores personas que creo que jamás he visto en mi vida Shiro Ishii nace en Japón en 1982 en Shibayama Estudia medicina especializándose en microbiología Lo que está tan de moda ahora En la Universidad Imperial de Kioto Y lo enrolan en el ejército imperial Como sargento cirujano de guerra De ahí pasa al hospital militar Donde impresiona a todo el mundo Por sus conocimientos Por su carácter severo Y por una manía que tenía Es que esto es de locos Plantar bacterias y diferentes microorganismos Pero sobre todo bacterias en probetas Y en vez de tener pues un perro, un gato O cualquier otra mascota Él tenía sus bacterias A las que cuidaba Como si fueran precisamente sus mascotas Esto es algo que llamaba bastante la atención Y que ya demostraba que era una persona Quizás sí que muy eficaz Pero no muy cuerda Quiero resumir la vida joven de Shiro Ishii Hasta el momento de llegar al Escuadrón 731 Vamos a decir que va escalando posiciones Que va escalando poder Dentro del ejército Y él abogaba muchísimo Por el tema del armamento bacteriológico Fue uno de los principales promotores Entonces y gracias a él Y a otros como él Nació la idea En el ejército imperial japonés De que era básico, necesario Importantísimo Para conquistar el mundo Y conquistar China Él estudiar las bacterias Los virus Cómo atacar al ser humano No tan solo con pistolas Con ballestas Sino con armas tecnológicas Y modernas Y para ello crearon Una serie de centros En diferentes puntos del país El más grande y el más importante Fue el Escuadrón 731 Pero hubieron bastantes otros En todo Japón Y pusieron al mando Del más grande A Shiro Ishii Y aquí es donde empieza Una de las partes O de las historias Más tristes Y más repugnantes De Japón Y del ser humano Esto no tan solo se ha hecho en Japón Por supuesto Ha habido experimentación brutal En todas las guerras Y en todo el mundo Los propios nazis Más o menos en la misma época Era famoso Lo que hacían con los prisioneros Pero nadie ha llegado Que se sepa Y espero que no se sepa Nunca lo contrario Al nivel de Japón en esa época Y sobre todo del Escuadrón 731 A mediados de los 30 Japón Pues ahí había conquistado Una parte de China Y ahí Camuflado como si fuera Un gran módulo De purificación de agua Construyeron Una base De investigación científica Gigantesca Que fue donde se instaló Este escuadrón ¿Y qué hacían en ese centro En concreto? Pues de todo Había una gran parte Podríamos decir que más del 70% Dedicado a la experimentación Con humanos Y a la investigación De virus, bacterias, etcétera Pero también Había una parte De espionaje Una parte de militar Una parte médica Una parte en la que hacían Armamento Más común Pensad que estaban En territorio enemigo Y era una especie De avanzadilla Pero sobre todo Lo que hacían ahí dentro Era experimentar Con humanos Vivos Ya aviso Que no voy a mostrar Ninguna imagen explícita De lo que pasaba ahí Lo contaré así Un poco Por encima Si lo queréis pasar mal O si no os importa Ver vísceras Y ver cosas muy fuertes Pues allá vosotros Pero yo aquí en Youtube No puedo poner nada de esto ¿Qué se hacía con humanos? En el escuadrón 731 Absolutamente todo Lo que os podáis imaginar Sobre todo Se dedicaban muchísimo A hacer vivisecciones Es decir A abrir los cuerpos Mientras están vivos Que es algo que A nivel puramente médico Es cojonudo Porque es lo que Todos los médicos Y analistas médicos Del mundo Querrían Poder abrir un cuerpo Y observar Cómo se están moviendo Visualmente De cerca Todos los órganos Cómo funcionan Los vasos sanguíneos Pero que éticamente Es una brutalidad Se cogía personas Y sin anestesia Porque no querían alterar La sangre Ni querían alterar nada Se las abría Se extraía órganos Mientras estaban Con vida Se les amputaba Diferentes partes del cuerpo Para ver cuánto Tardaban en desangrarse También hacían Combinaciones De diferentes partes Del cuerpo Entre ellas Una pierna aquí Un brazo abajo Combinaban Partes de una persona Con otra Se les infectaban Heridas abiertas Para comprobar Cuánto tardaba En gangrenarse También se usaban Humanos Como blancos De nuevas armas Por ejemplo De nuevas bombas Nuevas granadas Se colocaban granadas En diferentes partes del cuerpo Se activaban Para ver cómo Amputaban Cómo mataban Se les inyectaban Todo tipo de bacteria De virus En pequeñas cantidades En medianas cantidades Y en grandes cantidades Provocando la muerte Incluso a veces En segundos Pero en otros casos Habían personas Que estaban ahí Sufriendo Durante días Y días Semanas Incluso meses Hasta acabar Muriendo Se ponía gente joven En una centrifugadora Que daba vueltas Y vueltas Y vueltas Y vueltas Para ver cuánto Aguantaban Antes de morir Se inyectaban Burbujas En la sangre No sé si sabéis Que es muy peligroso Cuando te hacen Una inyección Que no haya nada Porque eso es aire Directamente a la vena Y puede matarte Pues se hacían cosas Similares Para comprobar Si realmente La muerte Llegaba fácilmente Si no Fueron privados De comida De sueño De luz Se ponía personas En situaciones extremas De calor De frío Se les ponía En un tanque de agua Cerrado Para ver cuánto Tardaban en ahogarse Se les irradiaba Con una cantidad De rayos X Mortal Para ver si algunos Sobrevivían Qué condiciones Qué pasaba Con las radiaciones Todo eso recuerdo Que en vivo Sin ningún tipo De calmante De anestesia Niños pequeños Bebés Hombres Mujeres Ancianos Los colgaban De los pies Para también Ver cómo afectaba La sangre A la cabeza Y luego los decapitaban Todo lo que os podáis Imaginar Cualquier experimento Que un día penséis Oh y qué pasaría Si hiciéramos esto En el escuadrón 731 Se realizó Y esto duró Hasta el final De la segunda Guerra mundial Es decir Hasta 1945 Y quiénes eran Esas pobres personas Que estaban allí Sufriendo Pues En gran parte Chinos Coreanos Mongoles Rusos Incluso algún prisionero Americano O europeo Si lo enganchaban En algunos casos Eran civiles En otros Eran militares Combatientes Hacían redadas Y quien tenía mala suerte Terminaba Ahí dentro Unas 10.000 personas Como mínimo Pasaron por ahí dentro Físicamente Aunque se cree Que podríamos estar hablando De 40 o 50.000 Pero es que Atentos Entre 200.000 Y 400.000 Personas Se sabe Que fueron Utilizadas A nivel De experimento Biológico Porque no tan solo Lo hacían ahí dentro Cogían virus O cogían ratas Con la peste Y los metían En poblaciones Sin avisar Con aviones Hacían lo que tantos Creen que nos están haciendo ¿No? Rociendo con productos químicos Ahí sí que lo hacían Para comprobar Que sucedía Cuando a una población China Se le lanzaba Diferente tipo De químico Una auténtica Barbaridad Por suerte Llegó el fin De la segunda guerra mundial Es cierto que Tuvo que pasar Una cosa también terrible Que son las dos bombas Atómicas Para que Japón Se rindiera Y cambiara Por completo En este caso A mejor Aunque la cura Fuera muy dolorosa ¿Y qué pasó con Shiroishi Y con todos los científicos De este escuadrón Y de todos los demás Escuadrones Vosotros conocéis O muchos conocéis Incluso yo aquí Hace poco lo hablé El tema de los juicios De Nuremberg Que fueron unos juicios Que se hicieron A los dirigentes nazis Y la gran mayoría Pues terminaron siendo Condenados a muerte Aquí se hizo Algo similar Pero con resultados Totalmente diferentes ¿Sabéis qué pasó Con todos estos científicos Y militares científicos? Pues que Estados Unidos A cambio De que les dijeran Todas las investigaciones Y todos los resultados Que habían sacado Les dieron la amnistía Por lo que todos estos Siguieron teniendo carreras Magníficas Sin ningún tipo De consecuencia Y el propio Shiroishi Vivió hasta los 60 y pico años Y murió de forma natural De un cáncer De laringe Y aquí entramos En una grandísima Problemática Moral Y científica Vamos a ser sinceros Vamos a ser claros Estos experimentos Que se hacían Estoy seguro De que se han utilizado Los resultados En muchas medicinas En muchos productos Que hoy en día Se utilizan Se sabe Con los nazis Que pasó así Que muchos de los experimentos Incluso algunos De los que hacía El propio Josef Mengele En los campos de exterminio Que eran auténticas barbaridades Pero que a nivel de resultado A nivel de comprobar Ciertas cosas Funcionaron Lo hacían siguiendo El método científico Sirvieron de mucho Pero ¿Qué hacemos Con todo esto? ¿Qué hacemos Con los resultados Que se han conseguido De esta manera? Hacemos como Estados Unidos Les perdonamos La vida A cambio de que Nos entreguen Toda la información Los matamos Y borramos Eliminamos Quemamos Todo eso Yo os voy a decir Mi opinión Y espero que en comentarios Digáis la vuestra Todas estas personas Que participaron En estos experimentos Estoy hablando De los científicos Todos Los que tuvieran Mínima responsabilidad Todos tendrían que haber sido Ejecutados Es decir Muertos Tú puedes jugar Con el tema ético Pero lo que llegaron A hacer aquí Las miles de personas Que sufrieron De una manera Impensable No se puede permitir Pero sí que es cierto Que una vez tienes Los resultados Me parecería Estúpido Y muy poco inteligente Tirarlos Esas personas No pueden volver atrás En el tiempo No pueden revivir No pueden No haber sufrido El mal ya está hecho Vamos a sacar Algo bueno De algo que ya es malo De por sí Y que quemando esa información No vas a conseguir Nada Nadie va a ser más feliz Ni nadie va a recuperarse Todos están muertos Y enterrados Por lo tanto Saquemos lo positivo Por poco que sea De todo eso Es lo que pasó Con los nazis Pero curiosamente Con los japoneses Como no conseguían La información Como no conseguían Los resultados Tuvieron que hacer Un pacto Con ellos Japón Qué país ¿Verdad? Qué país tan de contrastes Tan capaz De lo peor Como de lo mejor También se tiene que reconocer Y saber reconocer Que han hecho un cambio Aún con sus historias Han hecho un cambio Increíble Se han convertido En un país Civilizado Tecnológico Con muchísimo respeto Hacia las otras Personas Cosas de las sociedades Humanas Y de cómo Evolucionamos Tendréis mañana Un nuevo vídeo De la semana De Halloween No paramos aquí Cada día Vídeo de temática Oscura Terrorífica En el rincón de Giorgio Un besazo El rincón de Giorgio ¡Gracias!